Música Música Bienvenidos a tierra veracruzana Jarochos del son de la lengua Enredada del baile folclor Nayude Garana Del ritmo del gozo de la chambadala Ay Lo bello del jardín La cultura, mi arte, sus padres El pajis, desde el tamala Acaya en Chipilín, el trabajo Producto de nuestro maíz Ajucopa y un piquiquinajas Y a mi Tayú, y de patiguajas Del cerro de Sayu Ni tiyus, ni pasca Tictuca y pala, voz de taca y cal Y catanuxpan Y su tayú, tú Comapa, con tan Y a kayú, y así es como suena Nuestro gran estado, centro-sureste Sayulasta, mi lado Tictuca y pala, voz de taca y cal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!